Se cree 800 dólares y 20.000 pesos, o sea, la suma de él al cambio del día de hoy de 50.000 pesos. 50.000 pesos. Hola Ulises, ¿cómo estás? Con el mayor respeto. Sí, sí, sí. Yo no quiero entrar en detalles de la plata que tenía porque eso pertenece a la vida privada de cada persona. Es como si yo me fijaría cuánto tienen ustedes en la cartera. Lo que sí sé, obviamente, que tenía plata como todas las personas y la mochila está en poder mío. Me la dieron, lo único que hicieron es quedarse con todo lo que consideraban que era importante para la investigación y lo que no era importante, maquillaje, tarjetas y etcétera, ya está en mi poder. O sea, ya te devolvieron. Esos elementos, digamos, maquillaje, etcétera, que son, digamos... Las llaves, las llaves. Las llaves, menores, entre comillas, ya están en tu poder. Ahora, ¿a vos te llegó esta versión del dinero que ella tenía en la cartera esa noche? Te digo porque no es un dato menor, digamos, a mi entender, porque es una suma importante. Claro que nosotros tenemos siempre, digamos, dinero en el bolsillo. O en la cartera, me refiero, ¿no? O en el bolsillo de los varones. Pero digo, son 50.000 pesos y esa noche tan confusa. Mira, yo no voy a hablar del valor que ella tenía porque es una cuestión de su privacidad económica, que no, 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 no quiero hablar de eso. Lo único que digo, y que era de mi conocimiento, es que ella siempre estaba con dólares porque quería cambiarlos para poder tener plata, obviamente, para vivir. Ella en el último tiempo no estaba trabajando, entonces tenía sus ahorros en dólares. Y siempre ella tenía dólares encima, claro, porque ella siempre estaba pensando en dónde le iban a dar más plata por el cambio. Entonces, intuyo que viene por ahí, que ella capaz... O sea que era habitual que ella pudiese tener esa cantidad de dinero en su cartera, en su mochila, digamos, no importaba si era de noche, de día, de tarde, o sea, iba con ese dinero. Claro, porque en el último tiempo, y más cuando empezó con los problemas de salud, ella no volvió a trabajar después que la habían echado en la radio, no sé si se acuerdan. Sí, sí. Y después de ahí le costó mucho volver al ruedo, empezó con los problemas de salud, y entonces empezó a usar los ahorros que tenía de toda su vida, que obviamente estaban en dólares para que no se desvalorice. Y entonces siempre estaba con dólares pensando en dónde iba a sacar más cambio, entonces intuyo por ahí que si tenía... O sea, tu teoría, Ulises, es que... Ahora, Ulises, ¿vos sabías si ella tenía que abonar alguna suma al día siguiente o en la semana importante? Esto que comentaba Evelyn, ¿no? Tal vez tenía que hacer algún trámite que le requería tener esa cantidad de dinero en la mochila. Digo, por ahí lo sabía. Trámite, sí, no, no. Yo trámite desconocía, pero no nos olvidemos que ella mantenía a su hijo. Sí, obvio, obvio. Entonces es obvio que necesita cambiar no solo para mantenerse ella, pagar los impuestos, sino mantener al hijo. Ahora, la semana que viene, mi sobrino empieza la secundaria y hay que comprarle todos los útiles. Entonces intuyo que venía por ahí. ¿A vos no te informaron? O sea, cuando te devuelven la mochila, ¿no te informan de esta plata que encuentran, Ulises? ¿O no te la dan tampoco? Sí, sí, vuelvo a reiterar, vuelvo a reiterar. Me dieron todo lo que había en su mochila, inclusive la plata. No voy a hablar... Ah, ok, ok. No voy a hablar del valor, no voy a hablar del valor. No voy a hablar del valor. Porque, claro, yo no voy a decir si tenía un peso o 50.000, eso me lo guardo para mí porque pertenece a la vida privada. No voy a hablar del valor. No voy a hablar del valor.